Estreno, lunes 6 de enero a las 14.30. Soy periodista. Mi tarea fue siempre ir al encuentro de la verdad. Preguntando, acercándome a la gente, yendo al lugar de los hechos, encontrando respuestas a tanto tipo de interrogantes. Culpable o inocente. Robo o ajuste de cuentas. ¿Se mató o lo mataron? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quiénes estuvieron en la escena del crimen? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo fueron realmente los hechos? ¿Qué hizo la justicia? ¿Se hizo justicia? Empezamos un nuevo camino. Empezamos un nuevo rumbo. Juntos vamos a encontrar las respuestas. Crónicas de la tarde. Estreno lunes 6 de enero a las 14.30 por El Trece.